¿Cómo andan? En el demo de hoy vamos a comparar calidad de audio. ¿Qué calidad de audio? Entre un inalámbrico y un cable de putísima madre. La comparación que vamos a estar haciendo en este video es entre el sistema Shure GL-XD, que como ya pudieron escuchar en videos anteriores es excelente en lo que hace a calidad de transferencia de audio y lo vamos a comparar con este cable, que es un Evidence Audio de Lyric High Gain, uno de los mejores cables que existen en todo el mundo. La calidad de este cable es simplemente increíble. Así que vamos a comparar la calidad de nuestro sonido, tanto en canal limpio como en canal distorsionado, conectado con este maravilloso cable y después pasando por un inalámbrico y sin usar este cable en absolutamente para nada. Y ustedes mismos van a poder sacar sus propias conclusiones de cuál de las dos opciones suena mejor, si suenan iguales, si suenan un poquito diferentes, lo que sea. Las conclusiones las sacan ustedes, nosotros simplemente les mostramos las diferencias o no de audio que van a encontrar entre este sistema inalámbrico y este increíble cable de instrumento. Muy bien, vamos a escuchar ahora cómo suena con el inalámbrico canal limpio. Y ahora vamos a escuchar el canal limpio con el cable Evidence Audio de Lyric High Gain. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a escuchar canal distorsionado con el inalámbrico. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora escuchemos el canal distorsionado, pero con el cable Evidence Audio de Lyric High Gain. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, con esto concluimos el video de hoy. Esperamos que hayas podido sacar tus conclusiones de haber por ahí, no de qué es mejor o peor o diferente, sino cómo afecta tener un cable conectado, un inalámbrico, es mejor, es peor, tiene un audio diferente, en qué factores cambia o se modifica tu audio y si esto realmente te influye mucho, no te importa o directamente no te justifica usar un inalámbrico o si querés usar un inalámbrico, queda a tu cuenta definir o decidir qué es lo mejor para tu caso en particular. Recuerda que si te gustó este video nos tenés que dar un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas las novedades que vayamos subiendo, nuevos videos, nuevas transmisiones en vivo y mucho más. Nos vemos en el próximo video.